Hola Niño, aquí estoy con el amigo de los lentes. ¿Cómo estás amigo mío? No soy tu amigo, weón. Puta, yo pensé que éramos amigos. Don Pepe no tiene amigos. Vamos al gran, estaba durmiendo. Ya, disculpe por despertarlo. El tweet de Nintendo, en el cual presentan la Nintendo NX, Niño. ¿Era ahora? Sí, se viene la weita. Ahí estaba mostrando el tweet que salió hoy día, hace un par de horas atrás. No, una hora atrás. Es que no sé qué hora está este video, Don Pepe. Va a estar pronto. Lo importante es que el día de mañana, Nintendo acaba de encargarse de eclipsar el lanzamiento del Red Dead Redemption. No, no, no. Qué triste, qué triste. Es triste, o sea, yo soy un fanático de Red Dead Redemption, pues. ¿Usted? En realidad es mi alter ego. El que me hace a mí, el actor, es fanático de Red Dead Redemption. Y es impresionante la estrategia que el día de hoy tiene Nintendo de estar eclipsando todo, pues. Ya pasó la semana pasada, no, la semana pasada no fue. Hace unas cuantas semanas cuando Sony le dio por presentar al PlayStation Nioh. ¿Y qué pasó? Nintendo muestra su alianza con Apple. Y en Super Mario Run y todas esas cosas. Yo me emocioné cuando vimos la... ¿Cómo se llama? La presentación de Keynote. La Keynote. Y apareció Mario ahí. Con Miyamoto ahí. Claro. ¿Y qué pasó? Nadie quiso ver la presentación de Sony, aparte que era muy fome. Sí. Y por otro lado, al día de mañana, al mediodía de Chile, resulta que él lanza... 11. 11 en la mañana. Sí, 11 en la mañana. Bueno, eso. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque a la media hora, al mediodía de Chile, es la presentación de los dos trailers de Red Dead Redemption, el cual se lanza al final del 2017. Por eso a la 11, una hora antes. Y una hora antes, Nintendo lanza esto simplemente para eclipsar todo. Oye, hablemos un poco de la NX. Bueno, dicen que es una consola muy bonita, pues. Que hay algunas tier party que están trabajando. Aparte de Ubisoft. Ubisoft, bueno, Ubisoft son medio traicioneros porque dijeron que iban a apoyar a la Wii U siempre. Y no lo hicieron. Pero bueno... Siempre hubo Just Dance. Siempre podemos bailar ahí al ritmo de Mario. Pero es muy divertido esto porque habían salido rumores que se iba a llamar Nintendo Duo, el cual fue desmentido. Ahí tenemos la imagen del hombre con el photoshop que hizo. Ah, claro. Qué gracioso. Le quedó muy bueno. Bueno, también tenemos otras informaciones aquí que nos están contando aquí los niños. En que el trailer que se va a presentar mañana va a durar tres minutos. Tres minutos exactos. Y que la página web de Nintendo se actualizó hace un ratito diciendo que la Nintendo NX es su Next Home Gaming System. Algo así como que el sistema de juego para casa de la próxima generación. Ahora, la gran duda, ¿será también consola portátil? Ahí vamos a ver cuándo sabe que el trailer ahí es. De memoria. Y cuando uno la conecta al Dock Station en la televisión se vería 1080p. Y los cartuchos. Y utilizaría cartuchos. Ahora sería un sueño en realidad que los cartuchos de Nintendo 3DS o DS los pudiéramos poner en la consola. Sería hermoso que eso sucediera. Y es más, capaz que Nintendo tenga eso porque los juegos de 3DS cuando uno lo abre en un emulador de PC. No, pero no diga eso. No, yo lo he visto en YouTube. Ah, en YouTube. Se ven rescalados de una manera muy espectacular y muy simpática por el niño. Entonces, obviamente que los modelados 3DS dan de sobra como para que se vean mejor. ¿Precio? ¿Hay algún rumor sobre precios? Claro, dicen que tendría soporte de video 4K vía streaming. ¿Vía streaming? Vía Netflix, YouTube, 4K. Y costaría unos 300 dólares la consola. Ah, o sea, mil pesos el dólar en Chile. ¡300 lucas, güey! Lo mismo que costa la Wii U ahora. Exactamente, ahora esperemos que la Wii U baje más de precio estas navidades. Más. Aparte que es desbloqueable. No, cállese, no diga eso. Pero a ver, seamos sinceros. La PlayStation 2, ¿por qué fue popular? Que la desbloqueaban. ¿Por qué digan lo más fuerte? Que la desbloqueaban. Igual que la Wii U. Miren, entonces obviamente la gente no sabe que puede desbloquear su Wii U. Y si ahora baja de precio van a poder disfrutar de un catálogo acotado pero muy divertido. No es tan mal el catálogo de Wii U. No, nadie dice que sea malo. Lo único que yo digo es que es bastante chiquitito. En el sentido de que es un puro juego de Nintendo. Claro. ¿De chiquitito? A veces. Depende si me tomo una callampa. Ustedes saben que a Don Pepe le gusta tomarse la callampa. Ya, ya. No es necesario tanta... Perdón, perdón. Entonces esta información de última hora que estamos en este extra extra. ¿Qué más podemos decir? Bueno, el tema de los cartuchos. Ojalá se llame NX. A mí me gustaría que se llamara NX. Tal como yo quería que PlayStation Neo se llamara Neo. Claro. Y no Pro. 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 Y bueno, ahí tenemos los juegos de lanzamiento que se rumorean. Que un nuevo Mario. Que el Zelda. El Zelda nuevo. Pero... Y habían otros rumores que decían que uno podía a las tiendas intercambiar los discos. Pues por la versión de cartuchos. No sé si será verdad. Pero nadie sabe si es verdad. Pero en esta tienda gringa, ¿cómo se llama? Game. GameStop. Yo creo que quizá ahí tienen alguna promo en especial. Exactamente. Ahora, un punto muy divertido. Es que se esperaba que esta presentación fuera la próxima semana. Concordando con la junta de accionistas de Nintendo. Pero... Pero... The Redemption. Rockstar Game. Gran empresa. Nintendo. De verdad. Lo mismo que hicieron con Apple. Igual Rockstar Game había sacado juegos para Nintendo. ¿Cuál sacó? El Bully. No, no, no. Pues voy a ir de otra cuestión. Me equivocé. Me equivocé. ¿Cuál? El... El... El Bully. Y el Rockstar Table Tennis. Uno de ping pong que servía para probar la física del nuevo GTA. O sea. ¿Eso sería? Esos serían todas las notividades que tenemos el día de hoy. Tenemos menos de 10 minutos en dar toda esta información. Bueno, a ver. ¿Puedo alargarlo? No. Le puedo contar de que yo tengo un buen gameplay. Toda la semana sigue el gameplay de Don Pepe. Ay. El único gameplay bueno es que hay 12.000 visitas. Es Don Pepe, man. Don Pepe y los Globos. Jugando... Don Pepe y los Globos. La historia de Bomberman. O Don Pepe y los Globos. Don Pepe y los Globos. Y ahora, ¿cuál video hay? Está el... ¿Está apareciendo ahora? Speedrunners from Hell. Speedrunners from Hell. Ya. Y está el anterior que hicimos que... Ah, no me acuerdo. ¿Qué era? Sí. Era súper bueno. Era súper bueno. Ah, lo musculoso. Lo musculoso. Lo musculoso. Y si quieren algún gameplay déjenlo en los comentarios. Porque alguien pidió Undertale. Pero era muy largo. La idea son juegos cortitos. Cosas de... De entretener. Porque se hace una serie larga. GTA. Vamos a hacer... Sería interesante. Don Pepe juega GTA. No, pero juega en modo libre. Modo libre. Así que eso sería. ¿Algo más? Algo más. Lo quiero. Suscribanse. Ah, tenemos novedades. Porque vamos a cubrir nuevamente el Club Media Fest. Club Media. Club Media Fest. O Media Fest. Estamos en Chile. Club Media. Así que... Atento. ¿Qué más? Atento al lupo. Vienen varios videos simpáticos para Halloween. Tengo una canción. ¿Cuál? Tan cerca de tus besos. Oh, oh. Orden de alejamiento. No caes. Ya, nos vemos. Suscribanse. Y... Chau. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos pronto, niños. Chau. A ver. Mataron a Don Pepe.